En algo de lo bueno y lo malo de esta semana, en lo positivo, sin duda la aprobación en el Senado norteamericano por esta reforma migratoria que sacará de las sombras a más de 11 millones de indocumentados, la mayoría nuestros, un 60% por lo menos, quienes tendrían incluso la posibilidad de naturalizarse y olvidarse del riesgo de separarse de su familia, tanto de aquella que se formó allá como la que tienen en su lugar de origen, que en este caso mucho es de México. Lo malo es el prietito en el arroz, que la enmienda está acompañada por un proyecto de ley para militarizar la frontera común entre México y los Estados Unidos para evitar futuras oleadas de aspirantes al sueño americano, incrementando con esto el riesgo para muchos de los nuestros de abusos de la Border Patrol y de las bandas de traficantes de polleros que los explotan. En el caso de lo bueno del tema Granier, el señor Granier Melo, encarcelado, marca una señal hacia lo que podría ser el inicio del final de la impunidad de gobernadores que se convierten hoy en día en caciques que hacen y deshacen, roban y endeudan a sus estados confiados en que lo que suceda en el cargo no va a ser después imputable a su responsabilidad. Cubrirá sus tropelías con la intención de recibir el mismo trato de manera sucesiva y esto es para los gobernadores que hoy encubren a gente que todavía está gozando de tranquilidad y cabal salud. Lo negativo es que casos de impunidad en el pasado lejano y reciente son muy numerosos y al mismo tiempo hay candados en leyes locales que aún resultan muy endebles los argumentos ante los candados para poder evitar que haya gente que se vaya por la vida con la impunidad como los que usted está pensando. Lo malo, Nelson Mandela, ícono mundial, incansable luchador en contra de la segregación racial llamada apartheid y padre de la democracia sudafricana está por dejar este mundo. Claro, son 94 años, una vida que ya la quisiéramos muchos. Lo positivo es que marca una huella indeleble y un ejemplo de lo que se puede hacer, un solo hombre puede hacer, por cambiar la realidad de su entorno y con esto un profundo sentimiento de adiós a Nelson Mandela. Dicen que para ser grande hay en algunos momentos que enfrentar a la soledad. La enfrentó durante muchos años en la prisión, hoy está llegando a la parte más sola de la vida, que es el tramo hacia la muerte.